Durante los últimos días fueron encontradas dos minas antipersonal en el oriente de Caldas. En la selva de Florencia, que pertenece al municipio de Samaná, un campesino que transitaba por el lugar, encontró una mina antipersonal que al parecer estaba enterrada en el sitio desde hacía tres años aproximadamente. El artefacto se encontraba en inmediaciones del Parque Nacional Natural en la vereda Yarumal, zona donde se adelanta el proceso de desminado por los soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3, quienes la destruyeron de manera controlada. La mina estaba impermeabilizada por lo que, a pesar del tiempo, la fuente de poder se encontraba intacta en un camino que le permite a 25 familias que habitan la zona acortar distancias para transportar los productos que cultivan, como café, plátano y yuca. Este caso se suma a lo ocurrido la semana anterior en la vereda El Congal de este mismo municipio, donde un campesino se encontró una mina en el camino que comunica esta vereda con el corregimiento de San Diego, la cual estaba instalada dentro de un envase plástico y tenía un dispositivo de activación por presión, es decir, que tan pronto fuera pisada iba a explotar. Los hombres del Batallón de Desminado Nº 3 desactivaron el artefacto, lo cual benefició indirectamente a 100 personas que a diario recorren esa vía veredal para ir al trabajo, al colegio o a sus viviendas.